Un trabajador fue arrastrado hacia el aire por una lona durante las obras de remodelación del foro GNP. El incidente ocurrió en la zona de Gradas, donde varios trabajadores colocaban las nuevas mantas. Debido a la intensidad del viento, uno de ellos fue arrastrado varios metros hacia el aire. Sin embargo, debido a que siguió los protocolos de seguridad, quedó sujeto a la lona a través de un arnés hasta que pudo sujetarse de la estructura. El trabajador fue reportado sano y salvo. Gracias por ver el video.